Música Hola y bienvenidos una vez más Aquí quien les comenta MaxMarce28 Y hoy estamos en una nueva edición de Enchulame el Server Estamos en el apartado 112 dolos Y como podrán haber leído en el título Y les traigo Animated Frames Un excelente plugin A ver que me agarro la cabeza ídolos Que sin lugar a duda le va a dar un toque único a su servidor Y lo hará destacar de entre los demás Ya que nos va a permitir Generar animaciones con los frames Con los marquitos estos que tenemos aquí abajo Animaciones desde Imágenes de tipo GIF Es decir que van a ser imágenes en movimiento como si fueran videos Vamos a dejarlo a Antonio Nuestro burro amigo feliz que está aquí Que aparece al principio del video Lo vamos a dejar aquí Para que nosotros podamos ver Lo que les comentaba Para que se lleven una primera impresión A ver por aquí está Estos son los frames animados Se puede traspasar Como verán Tienen movimiento Es increíble La verdad no No caigo todavía Ya vamos a ver como crearlos Son muy fáciles de hacer Es compatible para todas las versiones de Minecraft Desde la 1.7 en adelante Como verán Está muy cuqui Aquí tenemos un Snoop Dogg Así bailando Muy cuqui Que la verdad es toda una pasada Imagínense a su server Decorarlo así Y bueno ahora si Rápidamente yo lo vamos a abrir El machetito Que lo vamos a tener aquí en la descripción Como verán Estamos en el apartado 102 Animated Frames Aquí la página donde el creador irá subiendo Los futuros updates y próximas Mejoras es un plugin reciente Así que se espera muchísimo más Es completamente gratuito Compatible con la versión de Speedo 1649 Es decir que es desde la 1.7.x Hasta la 1.8.x De acuerdo Por aquí la página donde la pueden descargar Y luego tendremos los comandos Para usuarios de Faul no requiere Para el Staff son estos simples comandos Que ya lo vamos a ver como utilizar Y luego los permisos No requiere para ninguno de los rangos de Faul ni VIP Únicamente para el Staff En el caso que no tengan OP Y por aquí les dejo esto de Yapa Serían los GIF Algunos GIF que yo he buscado Ustedes pueden buscar diferentes GIF en Google Poniendo en Google por ejemplo GIF de Calamardo Podrían poner un ejemplo Y les aparecerían un montón Los GIF son esas imágenes que se mueven Y se repiten de forma periódica e indefinida Y bueno aquí les dejo yo algunos ejemplos Para que ustedes los utilicen De acuerdo yo los he acortado Porque algunos de los GIF vienen muy largos Y se los puede acortar Como verán aquí les dejé una pequeña notita Que dice acortar URL largas Con la siguiente página Que es de Google Que acorta automáticamente los links De acuerdo como verán Son todos links acortados Lo bueno que el plugin si lo va a identificar Así que vamos a probar primero el primer comando Vamos a aprender como crear estas hermosas cosas La verdad que los servidores En mi vida he visto un nitten frame En un servidor Así que ustedes estarían innovando Y sin lugar a dudas su servidor Será único y destacará de entre los demás De acuerdo ¿Cómo creemos esto? Maxverse28 Se preguntarán Es muy simple Vamos a hacer un ejemplo Primero se arma un muro Por así decirlo A ver correte Que no puedo ver Vengo para aquí Antonio te quedas quieto ahí Te acabas quieto No me vas a interrumpir No Me cago en todo Vení Antonio por favor No Nada de reírse De penitencia Ahí Ahí te quedas Es que me cago en Vamos Vení para aquí Vamos a llevarlo Ahora si no te mueves Vamos a llevarlo Y acá te vas a quedar Aquí se queda usted Quieto ahí Bien Si No No me berrinches ¿Por qué carajo? Viene Antonio de penitencia Vamos a ponerlo de penitencia Se ha portado mal Listo Vamos a ponerle los frames Esto se tiene que hacer siempre Antes de introducir el primer comando Que lo tenemos aquí en el machetito Vamos a copiar el primer comando Es muy simple AF De animated frames Espacio create Y aquí donde dice URL Ustedes podrían utilizar como ejemplo Algunas de los GIFs que yo he dejado O tomar alguno de internet No olvídalos como ejemplo Voy a utilizar el de calamardo Ustedes ya saben Pueden poner el que quieran Aquí donde dice URL Vamos a borrarlo Y vamos a reemplazarlo Por el link del GIF Le vamos a dar a enter Aquí me va a decir Que por favor haga clic Sobre el borde inferior Del frame O sea El frame inferior del muro Izquierdo Le hago clic derecho Yo no me voy a decir Que lo está creando Esperamos un ratito Y tarán Tenemos nuestro frame Muy cookie Es un calamardo giratorio Super sexy Super enchulado Y super encucado Está muy feliz Porque está enchuladísimo Y por último Si ustedes quieren Esto ya como detalle Lo pueden poner Al comando de WorldEdit Barra barra C36 Y como verán Se va a generar Un muro invisible Que puede ser Trampasable fácilmente Como verán Entonces queda mucho más profesional Y mucho más cookie Y por último Para removerlo En el caso de que haya salido mal O que quieren cambiarlo De posición O por el motivo que sea Van a copiar el siguiente comando Barra AF remove Le vamos a dar a enter Me va a decir Que seleccione El punto inferior Nuevamente izquierdo Es decir De donde lo hemos generado Inferior izquierdo Le hacemos clic derecho Y como verán Va a desaparecer Así de sencillo Muy cookie Un plugin excelente Que sin lugar a dudas Ídolos Y me saco el sombrero Con este plugin Mis felicitaciones Al creador Sin lugar a dudas Le voy a dar un toque único A su servidor Y lo voy a destacar De entre los demás De acuerdo Y bueno ídolos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y para vos crack Esos nuevos Este es la primera vez Que es uno de mis videos Te comento La programación de mi canal Es la siguiente Lunes, miércoles y viernes Subo en Chulamelserver Pluginpacks Mappacks Una nueva serie llamada Sabías que Donde probamos y testeamos Como me mira Snoop Dog Donde probamos y testeamos Shaderpacks Modpacks, texture pack Y un montón de cosas curiosas Sobre Minecraft También una nueva serie Llamada Cookie Aventura Y por último Una nueva serie llamada Truco Craft Una serie donde probamos Trucos para servidores De Minecraft Multijugadores De cualquiera de las versiones Y también para single player Los espero por mi canal secundario Les dejaré aquí en el outro Al final del video Un enlace para que ustedes vayan Y se suscriban O vean mis videos Su like, comentario Y suscripción Son un muy buen gesto de gratitud Y será hasta la próxima Adiós Chau chau Adiós Chau 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 ¡Pomenta y dale like!